En procedentes las acusaciones de extorsión que hacen regidores contra el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, porque nunca se les descontó recurso económico para ser entregado a grupos delictivos, aseguró el abogado del municipio, Eduardo Quintero Madrigal. El encargado de la defensa del edil informó que en una sesión de cabildo se acordó un descuento de 20 mil pesos a los regidores por la difícil situación económica que atravesaba el ayuntamiento, pero nunca se hizo efectivo. Un acta de cabildo en la cual señalan que por aspectos de economía, o sea que porque el municipio carece en ese momento de recursos, les iban a hacer un descuento de 20 mil pesos a los regidores, situación que nunca se dio porque afortunadamente siempre hubo recursos para pagarles a los. Sobre los señalamientos de los regidores, Ramón Santoyo Gallegos, José Martín Gómez Ramírez y Ricardo Reina Martínez, sobre que fueron obligados por el alcalde a reunirse con presuntos delincuentes, el abogado consideró que Uriel Chávez también era presionado por el crimen organizado. El abogado destacó que hasta el momento se siente confiado porque ha mostrado los elementos suficientes para que su cliente reciba el auto de libertad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.